Soy Ana Laura Dillanes Trastro, soy egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, tengo una maestría en gestión para el desarrollo sustentable y actualmente administro un negocio familiar en la que soy encargada de la administración, las ventas y apoyo en la vinitación de los muebles que aquí comercializamos. Cuando surge una necesidad económica en casa, nos vemos en la necesidad de yo involucrarme en algún empleo, algo que me genera un ingreso y por eso decidimos poner un negocio. Ahí fue donde empecé a involucrarme al 100% ahora sí en todo lo que es relacionado con la madera. Ya estando aquí en el negocio, yo le pedí a mi compañero de trabajo que me enseñara a utilizar las máquinas, porque a mi esposo le daba miedo que yo las utilizara, pero yo realmente nunca vi una limitante, a mí se me hacía fácil, hasta curioso, y se me hacía interesante tomarlas y aprender. La primera dificultad era el uso de las máquinas. Al principio sí me espantaba o me daba miedo el ver girar los discos muy rápidos, pero cuando sentía la presión de los clientes aquí en el negocio, yo tenía que agarrar las máquinas sí o sí. Es de creértela, agarras la madera sin pensarlo, la pones, la mides y el cliente te está bien y tú tienes que demostrar que sabe. Con el tiempo me fui involucrando en las tareas del cepillado de la madera, el canteado de la madera, en la producción, la habilitación de la madera para la elaboración de muebles. A la hora de tocar la madera, de introducirlas en ella, me astillaba, me cortaba, me dolía, pero con el tiempo se te van haciendo callos en las manos y te vas acostumbrando a las texturas y ya cuando te astillas ya no sientes dolor. Cuando estaba pequeña mi mamá me decía mucho que todo lo que yo hiciera en la vida lo tenía que hacer bien, si no, no lo tendría, no lo tenía que hacer. Entonces todos los proyectos en los que he estado involucrada me gusta involucrarme al 100%, no solamente ser observadora, sino en este caso me podía haber quedado como es un negocio familiar solamente en la supervisión y administración, pero no en los aserraderos es donde están los proveedores de la madera y me fui ganando el respeto de ellos con el tiempo. Cuando me veían que iba seguido a comprarles madera, en el último acercamiento que tuve ya hablamos de manejar créditos y ellos accedieron porque vieron que era una persona responsable, pero sí al principio existía como esa, no sé si negativa, pero sí esa curiosidad de que veían a una mujer joven acercándose a ellos a hacer tratos para negocios de manera. Y ahora ya ponían, ya trabajamos con créditos y todo bajo palabras. Apenas llegó un cliente buscando unas tablas y las quería para simbra. Regularmente la madera que se vende para simbra tiene que ser rasposa, no se necesita cepillar. Entonces el cliente me decía, yo la quiero cepillada. Yo le comenté, para simbra regularmente se utiliza de esta manera, pero si usted la desea cepillada, se la cepillamos sin ningún problema. El cliente al ver mi seguridad dudó, quiso que se la cepillara por una cara, se la cepillé. Dos días después regresó comentándole a mi compañero, estaba aquí una muchacha, me asesoró y me dijo que así me la tenía que llevar. Y efectivamente así era, el albañil me regaño. Ahora sé que ella sí sabe. Entonces el respeto me lo he ido ganando poco a poco. Precisamente es normal que no confíen porque por lo regular estaba acostumbrado a que esas dudas se las resuelva un hombre y no una mujer. En el día a día al local han venido señoras que ellas mismas fabrican sus muebles. Entonces en un inicio si yo llegaba a tener un mínimo de duda que si lo podía hacer o no, ese tipo de buferes a mí me inspiraban en el día a día. Definitivamente sí necesitamos cambiar muchas cosas. El principal obstáculo, nosotras hijos nos lo ponemos al dejar que nuestros miedos nos venzan. Porque si no creemos en nosotras, en nuestras capacidades, en lo que podemos dar y nos dejamos llevar por lo que la sociedad dice de cómo debemos ser, no va a haber un avance. En el caso de las niñas yo quiero un futuro donde ellas no tengan miedo a hacer lo que quieran ser. Yo tengo una hija de siete años de edad, casi siete años, y todos los días es un reto. Porque siempre me preguntan, mamá, ¿a poco una mujer puede conducir un colectivo? Apenas nos subimos a un colectivo. Me dice, mamá, ¿está conduciendo una mujer? ¿Por qué? Y la respuesta debe ser sencilla, porque las mujeres también podemos conducir, porque las mujeres también necesitamos trabajar. Los límites solo te los pones tú. Si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Mujeres inspirando mujeres. Día Internacional de la Mujer. Radio y Televisión de Guerrero.